Amor, quiero amor romántico Vamos a saludar también Las cámaras de Álvaro J.P. Si estoy bien, si Sonineros aquí vos te ves Vamos a saludar también al famoso Beto Y su amor Juanita Hoy nos acompañan Y Carlita Díaz de Mayo dice amor, amor, amor Bueno es que así manda los saludos Con amor ¿Qué pasó de este lado? Las cámaras de Álvaro J.P. también que hoy nos acompañan Y bueno pues vamos a meterle velocidad Porque ya casi viene la presencia del Santa 2020 Papá ¿Cómo lo ves papi chulo? Si te lo llevas a tu casa no Amasamos buenas noches Y una cosa yo te digo ¿Dónde estás? Y tengo que decirles que a todas las cámaras Que hoy nos acompañan Este tema lo pueden grabar Lo pueden subir Este tema no tiene derechos de autor Para todas las cámaras que hoy nos acompañan Lo pueden subir Vamos a saludar a mi compadre Leo Que dice ¿Dónde está la señora Gaby? Siempre Y el famoso Seguirre que va Seguirre que va Seguirre que va Padrinito Los cuñecos de la quinta Papi chulo, sabroso Tene Ay, y se amara el viejo Para acá y se amara calleja La pequeña Yami Y se amara el sentimiento Dios A ti Y se amara por amor Ahora ¿Dónde estás que no te veo? Cotorrito 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 Ahora Cotorrito Cotorrito Checo, Cosa, Somor, Mariana Mercado, Montero Sabra, Somor y Cholo Sobija, Tania Checo de Mario Que se va en el dron Vaya, 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 Vaya Y el famoso Cheque, Reggae, Pa Cheque, Reggae, Pa Dime dónde estás Ardy, Borrón Producción, Enero El Mordo, La Loba La Mala, Vinny, Dos Oléneos Cheque, Reggae, Reggae, El Pollo, Montero Matidos, Pintuco Y a ver, Calle, Quiero Besar Su sueño, Corazón Su precioso Matías Sabra, Vino, Soche, Paria Dime dónde estás Y los tanques de guerra Dime por favor Yo quería buscarme El Machado, Pollo, Sueldo El famoso Costa Esmeralda Y Somos Mariana La Mala, Mercado, Montero Producción, Esguillo Dime por favor Para que vengan los asistentes El Barrio del Carmen La Pequeña América Encontraré Y del Nacional Estadio El famoso Johnny Y Somos Ramón Esmeralda Y Largo con mucho amor Todos los zapatos Y Somos Ramón Y Somos Ramón Y Somos Ramón El Terco, Mano Madredo El Oso Richo y Pobre y Meli Como Seca Pistacha y Chivo Pa' lo que na' El Toda El Paso y el Chor La Vamos a Quedra Y el Barrio Impresionante Deysa Anisa y Yuri La Segunda Presión ¿Dónde está el Pileo? La Señora Gaby Producción, Esdeo Todos los radios Siempre Pa' la, pa' la, pa' la, pa' la Pa' la, pa' la, pa' la Pa' la, pa' la, pa' la, pa' la Y el famoso Seque, 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 seque Porque eso es mi vida Esa es mi pasión Y hasta que Dios lo decida Siempre será De puro corazón Diego, su pequeño, Matías La Mala, su fuerte fe Desde San Miguel, Canón Siempre se da ropa, sinaloa y en la acción Cari, su amor, Cañé Angi Y su amor es Diego Mala y Pequeño, Orelia Y su amor, Cañé La Chirina y Yuri Desde Galerías Donde sobran a Pachocha No El lastro Su pequeña Valentina Con hermosa su chis Y su amor, amor, amor Andrésis San Matasar, Campuchis El chiste de los elegantes Sonido de Stoyer Para patas rotos me llaman El techo sale y pesado yo si es Chandra Una rara, Campuchis Una rara, Campuchis Borrachudo, Chapo y Chava Famoso bocina La pequeña llave Y soporte sentimiento Y soporte sentimiento Y soporte sentimiento Y soporte sentimiento En las noches Sin amor, amor, amor En mi corazón Porque luego no lo presume Dice en el mes ¿Dónde está? Organización Dos y nueve Veintinueve Por favor Para el joven Con el palo roja pollo Y un bonito maricite Chaparita Nante adoro niso Espera Para los otros de la ciudad Las famosas minas Suñiga Y la famosa gloria La hermosa camisa Aris La zona roca La mañejo del mario Te encontraré Corazón Para el como muñecos En la quinta Flor Carolina De ser Cati Poderoso Atacado Para ser más papacitos Para el cuerpo Solitario Najera Chupón impresionante De sabor Chicharrí Sonido Luz Nervo Sonido La sombra Sonideros Aquí Vos Te ve ¡Acción! El famoso Ketchus Para la mesa Y su amor Es tanque Concella En rejita Para cuida Flavos Ketchus Esta noche La buena mil amores Y su amor 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 Siempre Paña 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 Y el famoso Cheque, reque, pa Cheque, reque, pa Cheque, reque, pa ¡Añá, no vayas, chate! ¿Dónde estás, padrinito? Que no te veo El que también mide 50 centímetros ¡No! Los muñecos de la quinta Mi compadre Padrino Gracias por todo el apoyo ¿De dónde estás? Omar Sos La banda del alto nivel Publicidades Jasper Y yo Son pequeña América Yo quiero ¿De dónde estás? Me traicioné a las de cadera Para yo ni chicas Jasper Corazón Si me dedico Cuatro, cinco Dime ¿Dónde estás? Para Diego Su pequeño Matías Dime La banda Chaport Te amo Voy a Buscarte Para Si te estás Ahí Espérame Y su chavo Chaparroso Dime Enfermo Se te Cuatro Por diez ¿Dónde estás? Dime Con la banda Dime Con los chagos De ese Tero Rigo El castor Renas Que coño La checa Món El mocho Cubano Tiene Y cola Chim Gondil Lucas Del Para Los esposos Javi Las vidas Los esposos